Tal como lo reveló Ventaneando, Michelle Salas contrajo matrimonio la tarde del pasado sábado en la finca Ilborro, en la provincia de Arezzo, en la Toscana italiana. Pero esa no fue la única previsión cumplida, pues tal como también lo adelantamos desde el viernes, Luis Miguel arribó al evento a bordo de un helicóptero procedente del aeropuerto de Florencia, a donde viajó en un vuelo privado desde Miami, Florida, tras ofrecer un concierto en esa ciudad. Captadas por nuestras cámaras, las imágenes de su llegada al lugar acompañado de todo un séquito le han dado la vuelta al mundo. A su descenso de la aeronave, el cantante abordó un auto en el que partió escoltado por otros vehículos. El cantante habría llegado muy a tiempo para la boda religiosa, en la que se dice encaminó a su hija al altar en el último tramo, luego de que Stephanie Salas le entregara la estafeta, según lo muestran las fotos compartidas, por una revista a la que Michelle otorgó la exclusiva del enlace. Nuestras cámaras, de hecho, pudieron captar ligeramente el audio de la misa oficiada en español, así como la salida de algunos de los invitados, que fueron trasladados desde la iglesia hasta el banquete en diversas camionetas y carros de golf. Y fue a bordo de uno de estos que vimos pasar a Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, y a su novia Mariana Otero. ¿Qué tal la boda? No obstante, pudimos saber que el despliegue de recursos para la ambientación de la boda fue espectacular. Tal como lo relataron varios de los floristas, uno de ellos el encargado del ramo de Michelle Salas, de la compañía Simón Bertini, famosa en el negocio de la florería en toda Europa desde hace cuatro generaciones. Sí, trajimos varias flores, centros de mesa. Ahora no te puedo decir la cantidad exacta, pero suficientes, suficientes flores. ¿Hiciste algo especial para Michelle? ¿Para la novia? El ramo de la novia. No te puedo decir específicamente. ¿Y qué trajiste en particular? Rosas, hortencias, sinfonía y risiantus. Hay muchas cosas, sí, sí, muchas cosas. Muchas flores. ¿Has montado la iglesia? No podemos decir nada. No puedo, no queremos que nos despidan, por favor, chicos. Otro técnico de iluminación prefirió igualmente no dar detalles del evento, incluido la expectativa de que Luis Miguel le dedicaría un tema a su hija. ¿Eres de la empresa de flores? Somos audio e iluminación. Ah. ¿Puedo preguntarte qué cosas especiales estás preparando para la boda de Michelle Salas? Habrá concierto. ¿Luis Miguel también cantará? No, no tengo idea. Eso digo, dices, canta Luis Miguel. El ajetreo y movimiento en el lugar hizo pensar a los vecinos que se trataba de un evento de celebridades, aunque una de ellas admitió no ubicar del todo a Luis Miguel. Miguel, ayer por la tarde regresaba de hacer la compra y noté muchas luces. Así que probablemente haya una boda ilustre, si eso es lo que me preguntas. Es probable que el invitado sea muy respetable. La hija de Luis Miguel se casa. Ah, ahí lo tienes. No era consciente de ello. ¿Conoces a Luis Miguel? He oído hablar de él. Es cantante, ¿no? ¿Quién es? El que cantaba Chicos de Hoy. No lo sabía, pero efectivamente. Ok. Sí, efectivamente. El domingo, Luis Miguel habría partido tal como llegó a bordo de un helicóptero, cuyo despegue resonó en medio de la quietud de la mañana, mientras el resto de los invitados se reponían de la trasnochada y se alistaban para el brunch final. Paraventaneando con información de Hércule Roquetti. Pero tenemos las fotos de la boda. Las fotos de la boda, de la revista a la que le cedió la exclusiva, Michelle Salas, miren usted. Ay, no, espectacular. El secreto mejor guardado en los últimos meses por Michelle Salas salió a la luz el viernes pasado, luego de que este programa revelara el lugar donde se casaría con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, aunque las imágenes exclusivas del enlace fueron cedidas a una revista de moda que muestra a la joven en diversas instantáneas del memorable día, desde la caminata rumbo al altar del brazo de su madre, Stephanie Salas, a través de un corredor de cipreses en la finca Ilborro de la Toscana Italiana, hasta el posado, junto con ella misma y con su hermana Camila Valero. En otras imágenes se le ve después dar el sí acepto, caminando con su hoy marido bajo una lluvia de pétalos de rosa y luego ya muy románticos a bordo del vehículo que los condujo al banquete. También está la foto oficial de los novios en los exteriores de la aldea medieval italiana, tras lo cual abrieron la pista de baile, mientras sus más de 300 invitados los vitoreaban. En la pista, Michelle también aparece acompañada de su madre, no así por su padre Luis Miguel, quien no fue fotografiado en ningún momento del enlace, aunque se afirma que estuvo sentado en la mesa de honor junto con su pareja Paloma Cuevas. El pastel de la boda luce interminable con otra imagen, mientras Michelle y Danilo lo parten. Por cierto que según confirma la revista, Michelle usó tres vestidos durante los mismos tres días que duró el evento, empezando por el cóctel de recibimiento del viernes, la boda oficial el sábado y el brunch final de ayer domingo, todos confeccionados por los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana. De hecho, en la última prueba de la pieza estelar con la que Michelle se dejó retratar en los jardines de Ilborro, ella misma compartió las expectativas del día más importante de su vida. Es como un sueño que uno tiene de niña. Desde muy chiquita siempre me imaginé como un vestido muy de princesa. Me puse a pensar y dije, es solo un momento en tu vida, en donde realmente tienes que hacer realidad ese sueño que tenías. Y este vestido es justo lo que soñé. Yo creo que el vestido es el protagonista de esta boda. Cuando Danilo me vea en el vestido, yo creo que se va a quedar en shock, porque no creo que se imagina el tamaño. Creo que va a ser un momento súper emotivo y si llora, seguramente yo voy a llorar muchísimo. Es un vestido que uno significa mucho para mí, sobre todo también por la relación que tengo con Stefano y con Domenico. Estoy encantada de hacer esto junto a ellos y es un momento muy especial y espero recordarlo en 20 años como si fuera hoy. Sobre por qué eligió Italia para el enlace dijo... México fue mi primera opción, la segunda siempre fue Italia, sobre todo porque me pareció como el escenario perfecto entre historia, naturaleza, tradición. Italia tiene lugares que hablan por sí solos. Va a salir bien y a mí lo que más me importa es que esté ahí la gente que más quiero y con eso tengo la boda perfecta. Llama la atención que entre esa gente importante y muy querida de la que Michelle Salas habla, su abuela Silvia Pasquel no haya aparecido en ninguna foto, a pesar de que desde hace dos semanas se encontraba en Europa para tomar unas vacaciones y luego asistir al enlace cuyo wedding planner, por cierto, fue Fernando Gutiérrez Barrios. Un poquito maquillaje el de Michelle. Creo que es muy bonita. Yo no sé si así tiene la cara de Lisa o tiene un litro de voto en todos los músculos. No, 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 tiene un puti espectacular. Ella nunca la habíamos visto muy producida de la cara ni el maquillaje, es más, ni pestaña postiza, trae nada. Es hermosa y es muy joven. Y el anillo. Te voy a decir algo, a mí me parece que va de acuerdo a lo que hemos visto de ella en muchos momentos. De acuerdo. Generalmente también aparecen modelando con el caballo suelto o el chongo. Muy a la europea. Muy a la europea. Pues se le cumplió, ahora sí que se le cumplió el sueño completo, casarse con quien quiere, tener a la familia cerca, incluido el papá que fue desde Miami cancelando un concierto el día 15. Pero fíjate a Rosario que creo que lo merece porque ha llevado una vida pues muy tranquila y muy de trabajo. Y ella sola ha ido haciendo cosas. Sí, de acuerdo. Y también, ahí está su hermana Mirayer en la fe. La hermana preciosa. La hermana preciosa, la hermana espectacular. También muchos cambios de vestuario. Ay, espectacular. Así se vistió para los taquitos, de hecho. ¿Así para los tacos? Sí, eso fue de ayer. Pues sí. Mira, Camila Vallejo. Ay, de veras, no trae. El busto lo trae tapado nomás con esas flores. Pues solo ella con ese cuerpo. Pues con ese cuerpo, Peter, yo también andaría así. No, bueno, pero si quiero unos calzones. Sin calzones. Yo andaría sin calzones. ¿A poco no trae calzones? Claro que trae. Ese vestido no se presta. Mira el fuego artificial. La que se veía también muy hermosa es este. El vestido se me gusta. Sí, a mí me encantó el vestido. Estefán. A ti no te gustó mucho, ¿verdad? ¿Te pareció muy pasteloso? No, el vestido es muy bonito. Es espectacular para esta boda porque además... Yo siento que así no se pueden bailar cumbias. Oye, y siento decirle... No, pero se cambió después. Pero quien posó al lado de Estefani fue don Humberto Zurita. Lo vi, me rompió el corazón. Sí, Casta, lo siento. Sorry, lo sentimos, Casta. Él ya, él como foto real, como la familia real. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.